Música Hola gente de Youtube ¿Cómo están? Espero que estén bien Bueno este va a ser un video así rápido De Clash Royale Ya después subiré otro video Aunque es viejito Pero es que me daba flojera editarlo Y tampoco he tenido mucho tiempo Entonces Voy a abrir este cofre legendario Que tengo aquí Que me salió hace como una semana Y ahí lo tengo Y no sé pero Me daba mucha Sentía como que Se lo iba a apretar Y se iba abridito Y ya no lo iba a grabar Entonces Las legendarias que yo quisiera Sería Una bruja Una Ay ya no sé qué hablar Una bruja nocturna Un tronco O Un mago eléctrico Cualquiera de esas Tres Porque Pues la princesa El mago El minero El leñador De hecho ya lo puedo subir A nivel 2 El cementerio El chispitas Pues Y el El chispitas Pues casi Muy poco Los uso Chispitas Pues era De mis legendarias Favoritas Pero Como salió El mago eléctrico Y el sap Y el rayo Pues Es muy difícil Hacer que Dispare a la torre Y lo resetean Y ya No sirve De mucho Entonces Yo quisiera Esas Tres Legendarias El mago eléctrico El tronco O la bruja nocturna Entonces Ya para hacerla Así de emoción Yo me voy a voltear Lo voy a abrir Y Tengo Tengo bien memorizado Cuales son las que tengo Porque Solo me faltan Estas dos Que de hecho Aquí está El dragón infernal Entonces Yo lo voy a ver Voy a abrir El cofre Y Lo voy a quitar O sea que Quede en esta pantalla De aquí En la pantalla de inicio Si aparece Un uno En rojo Es que Fue cualquiera De la bandida O el dragón Los cuales Tampoco voy a usar Porque No les veo Mucha utilidad La bandida Si Pero no tengo Un mazo Específico Para usarla Entonces Vamos a ver Que es lo que sale Voy a subir El volumen Y Me voy a voltear A ver Que es lo que sale Por el momento Veo que Es Una Que ya tengo No he visto Cuál Por favor Que sea Una de las Que dice Por favor Mago eléctrico Bruja nocturna O tronco Esto me da Cosa Me da Cosa A ver Pero Vamos a ver Vamos a ver Tronco No es Mago eléctrico Por favor Mago eléctrico No Mago eléctrico Tampoco Es Bruja nocturna Supongo Pero Tampoco Si Si Bruja nocturna Ha salido Bruja nocturna Ya lo puedo subir Al Al Dos Me hubiera gustado Más Un mago eléctrico Pero Pues La bruja nocturna También la uso Este mazo Lo uso Más Para El Dos Contra Dos Pero Este es el que uso En batalla Normal Entonces Bueno Es un video Demasiado Cortito Y Ya de paso Le quitamos Por aquí Déjame Buscar Donde Esta Por aquí Déjame Bajarle El volumen Para que Se escuche Más Mi voz Donde Esta Donde Esta Aquí Esta Bueno Gatox Creo que Es IS No se si Es IS O LS No se El Tiene Un canal De Youtube Apenas Empezó Hace Como Un mes Entonces Es Un amigo Mío Y Este Ya no se Hablar Ya no se Hablar Pues Me dijo Que le hiciera Promoción Porque El Me hizo Promo Como Como todos Le dicen Me hizo Promo A mi En su Canal Entonces Pues eso Que se Suscriban A su Canal El Canal Lo voy a Dejar En la Descripción Para que No lo Estén Buscando Porque Ya se Que Cuando Un canal Tiene Pocos Suscriptores Si Lo Buscas A veces Ni Siquiera Sale Entonces Yo Se Lo Voy Dejar Aquí En Descripción Y Ya Saben Se Suscriben Y Vean Sus Videos Activa La Respuestas Entonces Vayan Dejando Sus Preguntas Iba Decir Dejen Sus Respuestas Dejen Sus Preguntas En Los Comentarios Y Probablemente Yo Lo Grabe Mañana Y Lo Edite También Mañana Si Es Que Me da Tiempo No Mañana A lo Mejor Si No Se No Se Intentare Subirlo Mañana Que Es Jueves Si Es Jueves Si Mañana Jueves 13 De Julio O Viernes Cualquiera De Esos Dos Días Lo Voy Intentar Subir Y Este Vídeo Lo Van A Ver Hoy Como Viene Miércoles 12 De Julio Y Son 11 10 AM Entonces Ya Lo Podran Ver Vamos A Mejor Diendo La Bruja Bruja Ructurna Nivel 12 Bien Entonces Eso Seria Todo Y Ya Después Después Te voy a subir Un Vídeo De Clash Royale Pero Bueno Eso Ya Es Todo Por Este Vídeo Y Espero Me Dejen Sus Preguntas En Los Comentarios Y Yo Les Responderé Mañana Pero Lo Subiré Mañana O Si Me Da Tiempo El Viernes No No Es Es Que Ya No Se Ni Que Digo Bueno Ya Lo Vamos a Dejar Así Tiempo Gracias.